¿Qué es la votación de los dictámenes? ¿Qué es la votación de los dictámenes? Eso es una gran ventaja, que las obras que ha realizado la auditoría sí existen, a diferencia de otros años y en otras situaciones. Hemos encontrado que se hacen retiros de caja, por ejemplo, y que no han tenido la precaución de comprobar para qué sacaron ese efectivo, qué pagos realizaron con ese dinero. Eso son generalmente los municipios pequeños, que el tesorero hace una disposición de efectivo y, bueno, ese tipo de faltas administrativas hemos encontrado bastantes. Mucha falta de control interno, hay que decirlo, en muchos municipios. Hay que fortalecer mucho la figura del contralor, que tiene al que el contralor es quien debe de estar coadyuvando al director de finanzas, al director de obras públicas, al propio presidente, a que tengan todas sus documentaciones en orden y comprobadas. Eso es gran parte de la problemática que tenemos, hay un descontrol y hay que fortalecer mucho. Es diverso, no te puedo decir uno en particular, son varios los que tienen, pero hay de descontroles a descontroles. Y hay unos que sí realmente traen un falta importante de documentación comprobatoria, lo cual pues impide que tengan una calificación positiva, pues, o sea, porque son disposiciones importantes de salidas, pero que no hay comprobación o no hay justificación de por qué se haya hecho. No dudamos, no dudamos, que lo van a comprobar una vez dictaminadas ya las cuentas, ellos en el tiempo de solventación que tienen lo habrán de hacer. Pero sí que mejor sería que los contralores tuvieran todo el apoyo de sus presidentes municipales para que pudieran ir corrigiendo, desde que se hacen las acciones, esas situaciones, y que aquí llegaran con las mínimas observaciones posibles. Eso sería la sugerencia a las presidentas y los presidentes municipales que utilicen y fortalezcan a su contraloría municipal, que eso les sería de gran ayuda. Ya lo revisamos, todavía no lo votamos. Gracias.